La embajadora de la Unión Europea en República Dominicana acaba de hacer unas declaraciones contundentes que no hacen más que sepultar las intenciones de quienes desde la vecina nación pretenden que República Dominicana se haga cargo de lo que está ocurriendo de aquel lado. Ella nos define como un país humanitario, sensible ante la desgracia de la vecina nación, y esa descripción es muy importante. Y lo es porque nos saca del ámbito de la acusación totalmente falsa de que República Dominicana es el villano que oprime a la vecina nación. Pero además, producción, estas declaraciones son importantes. ¿Adivina por qué? Porque internamente tenemos un grupito de dominicanos que incluso tiene comunicadores de mucho peso y credibilidad, e incluso funcionarios que dicen que nosotros somos intolerantes, xenófobos, racistas. Y la pregunta del millón es si la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana hace unas declaraciones que van totalmente opuestas a lo que incluso estos grupos dominicanos que bien se pudiesen definir como caballos de Troya hacen. Yo diría que eso lo que propicia es que se desmonte la veracidad de esas acusaciones. Pero yo quiero dirigirme hacia un individuo, hacia un personaje que no solo ha hecho dinero, sino que ha ganado notoriedad con este drama. Un drama que no es el nuestro, sino el de su propio país, Clau Josef. Porque él estuvo recientemente en Europa y entre los países que visitó estuvo España. Y allí habló de lo difícil que es compartir la isla con República Dominicana, dejando en el aire una idea peligrosa. Si es difícil compartir la isla con República Dominicana, entonces ¿qué es lo que tú propones? ¿Acaso la unión de la misma? Pero yendo más allá. Y si República es Dominicana, y si República Dominicana es el villano, entonces a la hora de darse la fusión a quien se tiene que favorecer. A los débiles, a la víctima, olvidando que esos débiles y víctimas tienen una pobreza sempiterna porque carecen de la capacidad, la facultad mental de gobernarse a sí mismos. Si no pudieron con unos veintitantos de miles de kilómetros cuadrados, van a poder con más de setenta mil. Porque la otra tecla que no se toca. Lo otro que no se dice es que no solo se trata de fusión, sino de que a la hora de que se propicie la misma, en términos políticos, a quienes se va a favorecer es a los débiles, a los desgraciados, a las víctimas, porque estos han tenido, han pasado por doscientos años turbulentos y ya es hora de que coronen. Y esa lógica tan chapucera olvida que esos doscientos años de turbulencia han sido propiciados de manera endógena, siendo ilustrativo el descuartizamiento de su propio padre libertador, Jean-Jacques de Salines, que no lo hizo un español, no lo hizo un canadiense, no lo hizo un norteamericano, menos aún un dominicano. Lo hizo o lo llevó a cabo las manos de la propia gente que él libertó. Su propio pueblo, miren, lo descuartizó. Esos son los vecinos. Entonces, Claude Yosef, que estuvo de gira por Europa recientemente y que dijo todo cuanto su lengua aguantó sobre República Dominicana, con estas declaraciones que acaba de hacer esta embajadora, queda, quedan sus pretensiones listas y servidas, porque ya él viene de la declaración que emitió la Comisión del Senado norteamericano para temas extranjeros, una comisión bipartidista de senadores republicanos y demócratas que definen a República Dominicana como un socio, el más importante de Estados Unidos en la región y también como parte de la solución y no la génesis del problema de la vecina nación. Y es luego de eso cuando Claude Yosef recibe estas declaraciones de la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana. En otras palabras, señores, se le cae la trama, se le cae la conspiración a Claude Yosef. Pero yo hablé de dinero también. ¿Y por qué dije dinero? Bueno, pues porque también en esta plataforma se divulgó que si Claude Yosef no es el principal interesado en la contratación de mano de obra de su gente en el Central Romana, si él no lo es, al menos es parte interesada. Porque acá se reveló que Teresa Luguchón, la que da los documentos, que es haitiana con nacionalidad norteamericana, trabaja con un señor de apellido Florival, que es quien se encarga de buscar a esos nacionales de la vecina nación para que trabajen en el Central Romana, los busca en el sur, pero también que ella está emparentada con el padrastro de Claude Yosef. Y eso a mí, a la conclusión que me lleva es a que Claude Yosef está metido en ese negocio. Un negocio en el cual no hay un solo dominicano involucrado. Y no lo hay, porque vuelvo y digo una vez más, la familia Fanjul, dueña del Central Romana, que se lo compró a la familia Ludón, el señor Charles Ludón, multimillonario en su momento, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de la Paramount Picture, amigo personal de Joaquín Balaguer, el padre de la esposa del difunto Doyle de Camps, él era el dueño del Central Romana, se lo vendió a la familia Fanjul, pero la familia Fanjul, no Franjul, Fanjul no es dominicana, es cubana, y el principal capital de ese negocio no es dominicano, es norteamericano. Entonces, díganme ustedes, díganme ustedes, señores, Claude Yosef está metido en eso, y tiene el tupeje de acusar a República Dominicana cuando con toda seguridad él es el que está ganando dinero de esa contratación. Yo no creo en la casualidad en la política. Estas declaraciones de esta embajadora en el país vienen a traernos tranquilidad sobre este tema. Me parece sorprendente cómo de un día para otro, en buen dominicano, nos salimos de abajo de las patas del caballo. Aquí hay que darle mérito, no se puede ser mezquino, a la reacción enérgica y rápida del presidente Luis Abinader. Estaba, caramba, estaba de 20-0, pero ahora está por lo menos de 21-1. Claro, quizás motivado porque él es consciente de que este tema afecta su reelección. Bueno, no, vamos a verlo en función del resultado. Aunque él sabe que este tema le puede pasar factura, también hay otro elemento. Ningún presidente dominicano quiere cargar con eso de que en su país él será el primero y el único que va a aceptar aquello que el resto del mundo no quiere. Estamos en la Unión Europea y sus Estados miembros estamos donando lo más importante de apoyo al desarrollo y también de ayuda humanitaria. Entonces, desde mucho tiempo nos preocupa la situación en Haití y estamos al lado de ese país para apoyar y ayudar. Y en ese sentido también saludamos mucho el apoyo que la República Dominicana está vendada a Haití porque es un país que es muy solidario con su vecino y agradecemos mucho esa solidaridad dominicana. Y sobre la situación americatoria, para nosotros, cada país tiene el derecho de manejar sus fronteras en cumplimiento con sus leyes domésticas, la constitución y claro, las obligaciones internacionales en términos de derechos humanos. Muchísimas gracias. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos, la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. ¡Suscríbete al canal!